Alejandra Borrero ha recreado personajes que se quedaron en el corazón de los colombianos. Ahora se cambian los roles. Los televidentes tienen la oportunidad de ser los actores en obras de teatro desde sus casas. Este es el reto digital que propone la actriz para estos días en el hogar. Imaginarte un mundo nuevo, pues lo puedes vivir y puedes salir de la casa en tu imaginación. Usa lo que quieras. Un sofá puede ser, una montaña, una banca puede ser, un caballo. Una propuesta no solo para los futuros actores, sino para los que disfrutan de la actuación. Debe ser de máximo dos minutos, enviarse a las redes sociales de Alejandra y ella publicará las mejores. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién voy a hacer en la historia? ¿Cuándo sucede esta historia? La actriz compartió una de sus experiencias en cuarentena. Cerquita a mi finca apareció un oso de anteojos, una osa de anteojos con sus dos osesnos. Así que la esperanza siempre está ahí presente. El público votará por la mejor obra que llegará al Teatro de Casa E en Bogotá.